Capítulo 24. Mejorando a todos antes que ofrecer. Todos nos teletransportamos a Namek con el uso de mi transmisión instantánea, incluso invité a Piccolo diciéndole que íbamos a su planeta de origen. Mientras avanzábamos por la aldea Namekiana, nos encontramos con Nail en la casa de Gru. Piccolo asintió a Nail y Nail asintió a Piccolo, el lenguaje corporal Namekiano era extremadamente simple, especialmente con la gente del clan Guerrero. Piccolo estaba feliz de estar en su planeta natal, se separó de nuestro grupo y fue a recorrerlo. Instalamos las salas de entrenamiento cerca de la casa de Gru mientras materializaba una plataforma que podía sostener todo. Era hora de un entrenamiento duro, no interferiría con Frecer, dejaría que pelearan con él. Frecer era demasiado débil y todos necesitaban peleas de vida o muerte para estimular su potencial. Si estuvieran al borde de la muerte, los salvaría, pero había muy pocas posibilidades de que eso sucediera, al menos contra Frecer. Subí la gravedad a 100 e hice que todos entrarán, inmediatamente se hundieron como un montón de sacos de papas, no podían moverse correctamente en absoluto, la gravedad era demasiado para ellos, incluido Goku, entrenaba al máximo de 20 veces la gravedad antes, Nappa y Vegeta estaban en la otra cámara entrenando 30 veces. Después de que se acostumbren, los haré entrenar con todos nosotros aquí. Dejé que sus cuerpos se acostumbraran a la gravedad y usé mi curación mágica para sanar sus huesos y músculos, lo que facilitó un aumento en el nivel de poder de Goku y permitió que los humanos se acostumbraran mejor a la gravedad. También ayudé a Nappa y Vegeta con mi magia curativa y después de eso los puse directamente dentro de la gravedad 100, sus niveles de poder aumentaron cada vez que se curaron del daño ya que eran Saiyans, aunque el daño no era mortal, así que el aumento no fue muy alto. Pero ahora podrían entrenar en 100 veces la gravedad normalmente, decidí tomar una página del libro de entrenamiento de Popo y dije. Muy bien Magots, es hora de un entrenamiento de lucha especial, todos vendrán a mi con todo lo que tienen y tratarán de moverme de mi lugar. Mi nivel de poder ya tocó los 12 millones y todos estaban por debajo de los 100 mil, era prácticamente imposible hacerlo sin ninguna técnica. Todos cargaron hacia mi en una formación tratando de desorientarme, fue bastante lindo, hubiera funcionado en cualquier otra persona con una mente más débil o un ki que estuviera por encima del millón de nivel de poder para que pudieran haber dado una buena pelea contra Frecer de segunda. Solté mi ki mientras extendía mis brazos empujándolos hacia atrás. Intentaron atacarme de nuevo, era obvio que lo estaban pasando mal ya que estaban sudando intensamente, la gravedad estaba haciendo media en sus cuerpos, pero podía sentir que su ki aumentaba, no podía curar el agotamiento pero podía curar sus desgarros, músculos y huesos rotos. Continué entrenándolos como un general del infierno, y después de dos meses de entrenamiento infernal se obtuvieron grandes resultados, los Saiyajin, como siempre, fueron los más impresionantes del grupo. Goku alcanzó el nivel de poder de 130 mil, Vegeta alcanzó el nivel de poder de 90 mil, Nappa el nivel de poder de 70 mil, el nivel de poder de Rossi aumentó a 50 mil, el de Pien a 45 mil, el de Yamcha a 40 mil, Raditzeta a 35 mil y Chiaotsu a 20 mil, Piccolo también regresó y se unió a nosotros en el entrenamiento alcanzando un nivel de potencia de 49 mil. Parecía que su viaje entre su gente lo hizo querer proteger el planeta contra el mal que estaba por venir. Entrenó como loco, y su motivación hizo que todos los demás también entrenaran como locos, mi nivel de poder no aumentó mucho, pero enseñar a los demás te hace reflexionar sobre ti mismo, por lo que mis técnicas mejoraron bastante, estaba seguro de que incluso sería capaz de sacar a Kohler ahora si peleamos de nuevo. Vegeta estaba refunfuñando, no le gustaba tomar lo que pensaba que era caridad mía y de los demás, podría haber entrenado por su cuenta, pero se dio cuenta de que su nivel de poder no se habría disparado tanto solo por entrenar con Nappa en un planeta olvidado de Dios. Tampoco le gustó como el payaso de clase baja Kakaroto lo superó en poder. Él era el príncipe, la super elite después de que aprendió a sentir el ki, inmediatamente desafió a Goku a una pelea. Kakaroto, te mostraré lo que puede hacer una verdadera elite Saiyajin. Goku sonrió y dijo. Estoy emocionado por una pelea con mi compañero Saiyajin también Vegeta. Vegeta se burló pero no siguió hablando, cuando inmediatamente comenzó a cargar su ki púrpura cuando comenzó a temblar todo el planeta que Nail estaba mirando y Super Kamiguru tenía su ventana abierta para poder ver también que estaba comiendo palomitas de maíz mientras decía. Nail, tráeme más mantequilla. Nail miró a Super Kamiguru con una mirada perpleja. ¿Qué está comiendo, señor Guru? ¿No recuerda que solo podemos beber agua y que es esta mantequilla de la que está hablando? Guru mantuvo una cara seria y dijo. Sobre eso de beber solo agua, era mentira, también podemos comer, ¿por qué crees que estoy tan gorda? Y así comenzó la aventura épica de la búsqueda de mantequilla por parte de Nail para que Super Kamiguru pudiera delitar por completo con unas palomitas de maíz cremosas mientras miraba sesiones de entrenamiento. Volviendo a la pelea, Goku también cargó su aura azul cielo y comenzó a chocar con Vegeta, sus velocidades eran tan rápidas que la mayoría no podía verlos pelear sin usar ki para mejorar sus ojos. Podía verlos normalmente, estaban intercambiando puñetazos y patadas y Goku siempre sabía mejor en el intercambio, parecía que Goku estaba siendo fácil con Vegeta. A medida que la pelea continuaba, Vegeta se dio cuenta de que Goku se estaba conteniendo y gritó. Kakaroto deja de humillarme conteniéndote. Dale todo. Y Goku lo hizo, de repente apareció frente a Vegeta, lo agarró por una pierna y comenzó a girarlo, después de un rato de girar, soltó su pierna y usó el Kaioken para aparecer de inmediato en el destino donde Vegeta habría aterrizado. Apareció debajo de él y le dio un puñetazo en la espalda, lo agarró y lo tiró al agua. Inmediatamente saqué a Vegeta del agua y lo curé, cuando Goku se volvió tan brutal. Vegeta comenzó a toser un poco de agua cuando sintió que su nivel de poder aumentaba, llegó a 120.000. Estaba listo para pelear con Goku nuevamente, pero recordó como su poder se disparó debido al Kaioken y se calmó, esta fue su pérdida. Nappa inmediatamente se acercó a Vegeta y lo ayudó a levantarse, Vegeta se burló y rechazó la mano de Nappa golpeándola, Nappa solo sonrió como un bufón y dijo. Vegeta, te patearon el trasero hoy, fue casi como verte pelear con Frecer en ese entonces. El rostro de Vegeta se oscureció y señaló con dos dedos hacia Nappa, el rostro de Nappa palideció cuando se encontró con dos pequeños agujeros en el pecho, Vegeta intencionalmente no apuntó a ninguna área vital y dijo. Esto es para hablar cuando estás fuera de línea asesor imperial Nappa, Nappa tosió un poco de sangre y se rió entre dientes. Me aseguraré de pedirte permiso antes de volver a hablar, príncipe. Vegeta se rió y dijo. Asegúrate de no volver a cometer el mismo error, ¿entendido? Nappa solo asintió vigorosamente con su cabeza calva, me acerqué a él y curé ambos agujeros en su pecho, su nivel de poder se disparó hacia 75.000. Goku hizo un gesto hacia mí con una sonrisa en su rostro, parecía que quería mostrarme algo, por el rabillo del ojo pude ver a Bulma palmeando a Vegeta en la espalda y consolándolo, Vegeta parecía bastante sombrío pero no la rechazó. Palmarita seguía a Goku y entré a la cámara de gravedad con él, inmediatamente sus ojos se volvieron salvajes y su poder creció, su nivel de poder se multiplicó por 10 y una imagen de Ozaru apareció detrás de él por un breve segundo, su sonrisa se hizo más amplia mientras esperaba mis comentarios. Buen trabajo Goku, parece que has dominado el modo Ikari, ahora puedes usar el poder de la forma de gran simio sin el engorroso aumento del tamaño del cuerpo. Goku asintió con la cabeza y revirtió su transformación. Todo se debe a tus enseñanzas Krillin, eres tan conocedor de este tipo de cosas, ¿dónde lo aprendiste todo? Me reí y le respondí con sinceridad. Bueno, por un lado obtuve algunos de mis conocimientos de mis viajes por el universo y por el otro, bueno, usé las esferas del dragón para reunir la información necesaria. Goku asintió con la cabeza, no cuestionaría nada de lo que estaba involucrado con las esferas del dragón, fue testigo de su destreza de primera mano. Después de 20 días más pude sentir un ki malevolo gigante y un ki malevolo más pequeño acercándose en Amec, parecía que Kohler decidió entrometerse en el trabajo de Frieza esta vez. Tomé a todos y entré a la casa de Gurú y dije, Gran Super Kamigurú, ¿podrías desbloquear el potencial de todos para que tengamos una mejor oportunidad de protegernos de los invasores? Super Kamigurú nos miró con sus ojos casi cerrados y dijo, el que tiene el pelo de troll hippie y el calvo con bigote no tienen ningún potencial desbloqueado. Vegeta gruñó y dijo, no necesitábamos tu supuesto desbloqueo potencial de todos modos, Nappa, esperemos afuera. Nappa cumplió con los deseos de Vegeta y caminó afuera con él esperando a que los demás liberaran su potencial. El nivel de poder de Chiaotsu aumentó a 70.000, Yamcha a 120.000, Tien a 170.000, Goku a 1.500.000, Raditz a 200.000 y Rosy a 180.000. Vegeta gruñó afuera cuando sintió los nuevos niveles de poder, ya estaba en 150.000, mientras que Nappa superó los 95.000. Todos estaban listos para la pelea entrante con los dos tiranos señores de las heladas. La nave espacial gigante de Frezer entró en la atmósfera del planeta mientras la de Kohler esperaba fuera de ella, aterrizaron y los gruñidos se abrieron paso fuera de la nave espacial listos para desatar el infierno sobre la pacífica tierra de Namek. Desafortunadamente para ellos, todos nos dirigimos hacia la nave espacial y los gruñidos se convirtieron en polvo espacial, de la nave espacial salieron volando Frezer, Kohler, Dodoria y Zarbón, Kohler entrecerró los ojos ante mi presencia mientras Frezer miraba desconcertado a Kohler, luego a Milla preguntó. ¿Conoces a esta cosa calva y sin nariz, hermano? Kohler apretó los dientes y dijo. Él es quien me hirió en ese entonces. Frezer jadeó, recordó como se burló de Kohler hace algunos años porque llegó maltratado a la reunión familiar y recibió una paliza de él por eso. Frezer sabía que no había posibilidad de interferir en mi pelea y la de Kohler, así que miró a la del otro y cuando vio a Vegeta comenzó a sonreír amenazadoramente. Así que aquí es donde te escondiste, Vegeta, rata, parece que mi benevolencia no te impidió intentar usurparme. Vegeta escupió al suelo y gruñó. ¿Benevolencia? ¿Qué benevolencia? ¿Matar a toda mi raza y destruir mi planeta? ¿A eso le llamas benevolencia Frezer? Frezer se rió entre dientes y dijo mientras aparentemente recordaba. Ah, sí, esos fuegos artificiales fueron bastante sublimes, el planeta Vegeta hizo un gran espectáculo antes de convertirse en polvo espacial. Vegeta, Nappa y Raditz se apretaron los dientes con ira, Goku también miró solenemente a Freiza, aunque no sabía nada concreto sobre su raza además de que eran piratas espaciales, todavía se sentía mal por su destino. Intercepté a Kohler mientras usaba 5 de mis 6 puntos aumentando mi nivel de poder a 384 millones, Kohler inmediatamente se encendió al máximo en su forma normal y sacamos la pelea de la atmósfera de la MEC. En el planeta, Frezer se quedó y dijo. Dodoria, Zarbon, quédate atrás, sus niveles de poder son demasiado altos para ti, llama a la fuerza Ginyu para pedir refuerzos, todavía necesito algunos gruñidos para reunir a las esferas del dragón después. Goku miró solenemente a Frezer mientras comenzaba a cargar su Kamehameha, Frezer inmediatamente se encendió hacia su segunda forma y cargó hacia adelante, Vegeta estaba listo para matar tanto a Dodoria como a Zarbon, pero antes de que ambos murieran a manos de Vegeta, todavía podían usar sus scouters para llamar a la fuerza Ginyu. Vegeta se rió y dijo. Matar a los ecuaces de Freza y su fuerza Ginyu se sentirá muy bien. Frezer gruñó hacia Goku mientras se transformaba en su tercera forma y Goku usó Kaioken dos veces para luchar contra él. En la atmósfera del planeta Namek, me enfrentaba a Kohler por segunda vez, y esta vez no iba a ser yo quien perdiera. Capítulo 25. Pelea con los hermanos Cole. Estaba mirando a Kohler mientras él mantenía la guardia alta contra mí, vio como algunos de mis puntos brillaban en mi frente y sabía que ya estaba un poco por encima de su nivel de poder, ya estaba tratando de pasar a su kinder. Kohler dijo después de que nos miramos fijamente por un rato. Tu supervivencia me intriga, parece que también puedes sobrevivir en el espacio como lo hace mi clan, aunque tu falta de nariz parece explicar que no necesitas oxígeno. Mantuve una cara seria ante sus palabras, Goku técnicamente podría luchar contra Frezer con todo su poder con una combinación del modo Ikari y Kaioken sin la necesidad de un Super Saiyan, con suerte, nadie moriría contra Frezer, los entrené a todos a fondo para asegurarme de que nada les ocurriría lo malo. Kohler gritó cuando su armadura comenzó a envolverlo y creció, aparecieron penas a su alrededor, sabía que su consumo de energía aumentaría bastante pero sintió que yo era más fuerte que antes, decidió darlo todo desde el principio. Todos mis puntos comenzaron a brillar mientras aumentaba usando mi técnica de poder total, nuestros niveles de poder ahora eran similares, ambos excedían los mil millones, Kohler entrecerró sus ojos rojos sin pupilas y comenzó a cargar contra mi, lanzó un gancho de derecha a yo, lo que detuve y contrarresté con una patada giratoria, recibió todo el peso con los brazos defendiendo su pecho en una posición de X, gruñó y comenzó a cargar diminutos rayos de muerte en sus dedos que rápidamente me disparó. Lo esquive por milisegundos, mientras que el rayo de la muerte era rápido y tenía un gran poder de penetración, no podía matar si no golpeaba un punto vital, también era fácilmente parábola, como ejemplo cuando Goku estaba por debajo del nivel de poder defreecer en su final. Forma y podía detenerlo con la mano, aunque con dificultad. Usé mi transmisión instantánea para aparecer directamente detrás de Kohler y lo atravesé con una esfera giratoria concentrada de ki, su espalda explotó de inmediato cuando apareció una enorme lágrima en ella, gruñó y usó su cola para agarrar mi mano y me tiró mientras él cargó un rayo gigante púrpura y me lo disparó. Corté el rayo por la mitad con una guadaña ki dorada que creé apresuradamente y la pulí con mi magia para aumentar su nitidez. Kohler estaba molesto mientras cauterizaba su herida en la espalda con un poco de ki para detener el sangrado, sabía que todavía tenía algunas técnicas que podrían aumentar mi nivel de poder, pero no las usé, la única posibilidad de que él sobreviviera era de alguna manera ser capaz de escapar. No le importaba frecer, se alegraría si frecer muriera aquí, estaba celoso del alto nivel de poder de su hermano al nacer, y de cómo su padre veía a Frieza mejor que él. Pude sentir que varios niveles de potencia altos se abrían paso en cápsulas espaciales hacia Namek, si mi suposición era correcta, era la fuerza Jinju. Le dije telepáticamente a la gente de Namek que se aseguraran de que no mataran a Geize o Burter, podrían lastimarlos pero no matarlos. Vegeta refunfuñó a Namek por mis palabras de que no iba a prometer nada, Goku asintió para sí mismo mientras chocaba con frecer mientras los demás se aseguraban de recordar mi explicación de las características de Geize y Burter para que no los mataran. Si bien los dos miembros de Jinju no iban a ser asesinados, los otros estaban en juego. Frecer inmediatamente usó la velocidad superior de su tercera forma para golpear a Goku en el estómago y comenzó a disparar rayos de muerte tan rápido como una ametralladora desde su dedo. Goku los desvió o los esquivó después de que algunos lo golpearan debido a que estaba aturdido por el golpe en el estómago. Comenzó a aumentar su Kaioken, pero Frieza no le permitió concentrarse en la técnica correctamente, sabiendo que si permitía que el Saiyajin aumentara demasiado su nivel de poder significaría su perdición. Inmediatamente comenzó a cargar sobre su forma final sus brazos. Sus costados mientras su nivel de poder aumentaba directamente al 50% de su normal. Haciendo lo alcanzar los 60 millones, Goku Hadeo cuando dejó de usar Kaioken y usó directamente el modo Ikari aumentando su nivel de poder a 15 millones, también usó Kaioken por 4 para igualar el nivel de poder de Frieza. Friezer no podía sentir el ki, pero podía sentir el aire de salvajismo alrededor de Goku cuando su cabello comenzó a erizarse combinado con el aura roja que lo envolvía ahora, sabía que la lucha continua no sería nada fácil para él. De regreso con Kohler, comencé a usar mi guadaña ki dorada para tratar de cortarlo en pedazos. Tenía la guardia en contra de mí sabiendo que podía aumentar mi nivel de poder con una explosión y matarlo, así que estaba listo para retirarse y huir. Con su nave espacial en cualquier momento, la nave espacial tenía capacidades de viaje nulas que aumentarían su velocidad bastante, aunque no podía compararse con la velocidad de mi nave espacial, la suya podría viajar de galaxia en galaxia en unos pocos meses, mientras que la mía tardaría la mitad tiempo. No estaba seguro de dónde estaba el planeta Cold y tampoco estaba seguro del poder total del Rey Cold, así que necesitaba asegurarme de que Kohler y Frezer murieran aquí sin alertar a Cold sobre eso si regresaban y le informaban de mi poder perdería la táctica sorpresa que podría usar contra él. Kohler no podía distraerse con nada ahora mientras esquivaba mis intentos de cortarlo en dos con la guadaña, estaba completamente concentrado en mi figura y sonreí mientras apagaba la guadaña ki y ponía mis manos cerca de mi cara y gritaba. Erupción solar. Una luz cegadora envolvió los ojos abiertos de Kohler mientras gritaba. Tu maldito, te mataré a ti y a toda tu familia y a tu maldito planeta, como te atreves. Pero ya era demasiado tarde para él, ya cegado, cargué mi destructo disc y lo bifurqué en dos, jadeo porque ya no podía sentir la parte inferior de su cuerpo y me aseguré de que no pudiera recuperarlo mientras lo destruía con un puñado de ki. Kohler todavía estaba vivo, su especie podría incluso sobrevivir siendo cortada en dos, su voluntad era tenaz y también lo era su físico. Kohler gruñó cuando recuperó la vista y miró hacia su parte inferior inexistente. No sabía cómo se multiplicó su raza pero ahora ya no tenía un amiguito, todo se convirtió en polvo. Antes de que Kohler pudiera hacer algo más, creé una larga espada dorada que se extendió desde mis dedos y lo atravesó en la cabeza, su nivel de poder se redujo a la mitad porque ya no era un todo. Asentí con la cabeza, la espada espiritual de Végito era una buena técnica que agregué a mi arsenal en este momento. De vuelta en el planeta Namek, Goku y Frieza estaban entrelazados en una pelea mortal mientras el otro continuaba observando la pelea, los cuerpos de los miembros de Jinju estaban esparcidos aquí y allá, el capitán estaba acostado en el suelo de Namek boca arriba, su cuerpo tenía un enorme agujero a través en el medio, parecía que no podía usar su técnica de cambio para atrapar a nadie a tal vez. Geice y Burter estaban atados con una cuerda de ki y miraban a todos con miedo en los ojos sin saber cuál era su destino, Geice dijo con voz temblorosa hacia Burter. Amigo, creo que esto es todo para nosotros, podrían comernos vivos ahora, no sabemos con certeza qué nos harán estos triciclos, enanos y Saiyajin, fue un honor luchar junto a ti en la poderosa fuerza Jinju. Burter Tartanu de hoy dijo. Bien dicho Geice, parece que he mejorado mi confianza hasta ahora por nada, no soy el más rápido del universo. Geice lo consoló con palabras que lo hicieron sentir mejor, Vegeta se burló de la interacción del duo, estaba listo para matarlos a ambos, pero el humano Yamcha lo detuvo, sus niveles de poder eran similares y Yamcha todavía tenía la técnica estándica yoken en su haber. Vegeta se sintió humillado ante la idea de que el terrícola se volviera más fuerte que él, pero recordó que yo también era un terrícola y no dijo nada más. De los informes que obtuvo cuando vino por primera vez a la Tierra, estaba seguro de que decía que los terrícolas tenían un potencial muy bajo para pelear, pero parecía que quien hizo esos informes era un retrasado mental. Apule estornudó en un lejano planeta frieza, sobrevivió a esta terrible experiencia porque su puesto fue cambiado en el último segundo y no fue a Namek. Me quedé escondido y observé la pelea entre Goku y Frezer, cuando de repente, por el rabillo del ojo, Frezer disparó un rayo mortal directamente hacia el corazón de Yamcha, Goku trató de desviarlo pero no fue lo suficientemente rápido, Yamcha casi es golpeado por él. Pero puse una barrera mágica entre él y el rayo y el rayo se dispersó. Yamcha sudó intensamente, casi lo matan hoy, afortunadamente, actué lo suficientemente rápido para que no muriera. Pero Frezer aún no había terminado, trató de golpear a todos los demás con su rayo sabiendo que no podía hacerle nada de Goku sin aumentar su potencia al 100%, se mostró reacio a hacerlo, su poder se agotaría extremadamente rápido en esa ciudad, ya que lo usaba muy raramente. No quería agotarse luchando con Goku y luego posiblemente morir en algunas de estas manos débiles. Decidió tratar de atacar a todos como una distracción y huir, no quería pelear más, no estaba seguro de cómo le iba a coler en la estratosfera, pero tampoco le importaba mucho, podía morir por todo lo que le importaba de todos modos. Frezer estaba listo para huir, pero Goku apareció de repente a su alrededor y lo agarró por la cola, estaba listo para hacer su famosa combinación de meteoritos. Goku arrojó a Frezer y apareció frente a él atrapándolo, el impacto del lanzamiento y la captura inmediata inmediatamente pusieron una carga sobre el cuerpo de Frezer, Goku golpeó a Frezer directamente en el pecho haciéndolo caer mientras comenzaba a volar y cargar un Kamehameha en él, Frezer trató de levantarse pero estaba desorientado y le dolía todo el cuerpo por el ataque. Sabía que no podía contenerse más cuando su cuerpo se pulió y aparecieron venas por todas partes, cargó un rayo gigante en su mano izquierda y se lo disparó a Goku, Goku también disparó su Kamehameha y chocaron en el aire. El poder entre ellos superaba los 120 millones, Frezer lo estaba dando todo y estaba rompiendo sus límites. Goku aumentó su Kaioken y comenzó a empujar el rayo hacia Frezer, Frezer gruñó cuando una luz maníaca apareció en sus ojos y el emperador de la galaxia iba a caer, se llevaría a algunas personas con él. Estaba listo para disparar directamente al planeta con la otra mano, pero lo detuve con mi telequínesis, no podía mover la mano en absoluto, su Kai estaba estropeado y no podía usar la otra mano para disparar al planeta y destruirlo. Me miró con miedo en los ojos y se dio cuenta de que Kohler ya estaba muerto, el más fuerte de su hermano detrás de su padre estaba muerto. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir aquí, pero por pura voluntad apuntó con el dedo a Rosie y le disparó a los pulmones con un rayo de muerte debilitado. No sabía de mis habilidades curativas, así que quería tomar al menos una. De los miembros más débiles del grupo, viendo a un anciano indefenso que era su objetivo principal. Me sorprendió y luego me enojé por completo, inmediatamente aparecí cerca de Rosie mientras tosía sangre, afortunadamente, no se golpeó el corazón o de lo contrario habría muerto instantáneamente, comencé a curarlo y después de unos segundos tenía razón. Respaldo. Goku influenciado por su modo Ikari inmediatamente comenzó a ver rojo cuando vio caer a Rosie, su Kaioken cayó pero las venas de su cabeza comenzaron a mostrarse mientras gritaba. Abuelo. Su nivel de poder se estaba disparando en cantidades enormes mientras su modo Ikari todavía estaba activado, su cabello comenzó a volverse dorado cuando su nivel de poder superó el rango de 150 millones y seguía aumentando, finalmente se detuvo en 350 millones a medida que su forma se estabilizaba, aunque podía usar el modo Ikari y el Super Saiyan, no era el legendario Super Saiyan, por lo que no podía obtener el nivel de potencia extremadamente alto como Broly. El multiplicador del nivel de poder fue unas 230 veces sorprendentes, de un millón y medio a 350 millones. Goku jadeaba con fuerza mientras su energía disminuía por segundos, parecía que su cuerpo tampoco podía adaptarse a la combinación, tendría que entrenar mucho y duro para dominarlo, y si alguna vez perdía la cola, podría. Por supuesto, ya estaba impresionado de que pudiera alcanzar este poder, Goku comenzó a calmarse cuando su razón volvió a él, vio como Rosie estaba bien pero no abandonó su transformación, transformación, cargó una ola de Kamehameha y extinguió a Frieza de la existencia en ese momento y lugar. Parecía que el modo Ikari y el Super Saiyan se influenciaban mutuamente y hacían que el usuario fuera más descontrolado y despiadado. La transformación combinada de Goku cayó y voló lentamente hacia el suelo donde colapsó, Rarich se acercó y le dio un frijol Senzu que se tragó e inmediatamente volvió a subir su nivel de poder. Se duplicó a 3 millones, Vegeta miraba a Goku con envidia, aparentemente. Darse cuenta de que era la transformación legendaria de la raza. Nappa estaba mirando a Goku con estrellas en los ojos mientras se dirigía hacia él y le preguntó cómo lo hizo. Goku aparentemente trató de explicar, pero no sabía por dónde empezar, solo se transformó una vez y no estaba seguro del desencadenante seguro detrás de la transformación, además de la inmensa rabia. Vegeta escuchó la explicación desde cierta distancia, Rarich también estaba escuchando, todos ellos también querían convertirse en Super Saiyan. Los dejé hablar entre ellos, mientras Guru asentía desde su asiento y le decía a Nihil. Nihil, ve a reunir las esferas del dragón, es hora de mi televisión. Pero señor Guru, ni siquiera tenemos cable en el planeta. Desealo también entonces, pon tu trasero en forma y ve a desearlo. Piccolo sudó por la interacción entre sus compañeros Namekianos cuando, de repente, Nihil se acercó a él y dijo. Hermano, ya no puedo proteger a este tipo, déjame enseñarte una técnica especial que aumentará tu nivel de poder y me aliviará de esta tortura eterna. Nihil inmediatamente agarró la mano de Piccolo cuando comenzó a transformarse en Ki Azul y desapareció, el nivel de poder de Piccolo aumentó inmediatamente a 3.500.000 y parecía que aumentaría aún más en el futuro. Guru inmediatamente gritó mientras señalaba la cabeza de Piccolo. Claro, sé que estás aquí no puedes evitar tus responsabilidades, hiciste un voto. Nihil inmediatamente dijo en la cabeza de Piccolo. Rápido, escóndeme dentro de algunos de tus recuerdos o algo así. Piccolo estaba estupefacto por todo lo que estaba pasando, pero también estaba feliz por el aumento de poder. Así que hizo lo que Nihil le pidió. Guru trató de sentir a Nihil nuevamente, pero desapareció por completo, de la nada, Guru convocó a un pequeño Namekiano y dijo. Dende de ahora en adelante serás el próximo guardián, tu primer trabajo adquirir televisión y cable. Dende estaba nervioso y no sabía qué decir, Guru puso su mano sobre la cabeza de Dende y desbloqueó su potencial y continuó. Chop chop, ya quiero ese televisor. También sudé por la interacción, tomé todas las máquinas de entrenamiento y desmaterialicé el escenario donde estaban puestas. Era hora de volver a la Tierra, bueno, al menos para los demás, tenía que devolver a Geice a su planeta y a Geica. No me llevó mucho tiempo llevar a todos de regreso al puesto de observación y regresar a Namek. Ya podía ver al dragón gigante en el cielo diciendo. Televisión, cable, ¿estás seguro de estos deseos? Espera, ¿quieres cambiar el cable a cable universal para que puedas ver todos los programas del universo? Org, ¿qué pasa con el tercer deseo entonces? Uh, no puedo traer de vuelta a Nihil ya que él no quiere eso. Guru dijo inmediatamente. Ese traidor, después de todo, lo hice por él, decidió fugarse con otro Namekiano. Tomó sus votos. Parecía que no era un momento oportuno, así que agarré a Geice y Burter y usé mi transmisión instantánea para volver a Space Australia. Geica estaba cocinando ramen en la cocina cuando de repente apareció en dos con su hermano y su mejor amigo. Los ojos de Geice se abrieron cuando vio a su hermana, desabroché las ataduras de Kim mientras Geica corría hacia donde Geice lo abrazó y me sonrió y dijo. Cumplió su promesa, señor Krillin. Geice nos miró a mí y a Geica con una mirada inquisitiva. Burter se quedó incómodo sin saber qué decir, sabía de Geica mientras hablaba con ella durante el tiempo que ella habló con Geice. Geica soltó a Geice y comenzó a contar nuestro encuentro, omitiendo las otras partes más sensibles de la historia. Geice jadeó, luego me miró y dijo con un tono de voz agradecido. Ya veo, compañero, así es como es. Estoy agradecido de que nos hayas perdonado a mí y a mi amigo Burter. De todos modos, no era un gran admirador de la fuerza de Frecer, pero la paga era buena y me inscribieron a la fuerza. No podía renunciar. Incluso si quisiera, Frecer tendría mi cabeza y mis hermanas por ello. Así que hice algo de lo que no estoy orgulloso durante los años que trabajé con él. Asentí con la cabeza hacia él y le dije. Puedes ser redimido ya que todavía tienes conciencia, lo mismo se puede decir de tu amigo, puedo sentir el aura de pecado de ambos, pero se puede limpiar, estén en paz los dos. Asintieron con la cabeza hacia mis palabras y Heika brillaba de felicidad mientras regresaba con su hermano y cumplía mi promesa. Decidí hacer algo durante este tiempo. Heika, Geice, Burter, sé que la gente de este planeta les temerá ya que anteriormente trabajaron con Frecer, ¿les gustaría mudarse conmigo a la Tierra? Además, ustedes dos podrían ayudarme a eliminar las otras fuerzas de Frecer y Kohler. De la galaxia norte y la galaxia oeste y la galaxia este, esto podría ayudarte a limpiar tus pecados. Heika ya estaba empacando mientras Heice y Burter se miraban y luego sonreían, ambos asintiendo con la cabeza hacia mí. Tal vez podría darles trabajo en la fuerza de patrulla espacial o como se llame después de esto, podrían usar algunas personas relativamente fuertes allí. Después de que Heika empacó, los llevé a todos de vuelta a la Tierra, dejé a Heika en mi casa y le dije que se pusiera cómoda, mientras yo llevaba a Heika y Burter hacia el mirador para que pudieran entrenarse con los demás antes de exterminar a los restantes. Fuerzas de la familia Colt de la galaxia. La próxima vez, King Colt también morirá, y la familia Colt ya no aterrorizará a la galaxia con sus travesuras. Le conté a Vegeta y a los demás sobre sus circunstancias y Nappa y Rarit se acordaron venir con nosotros para que también pudieran limpiar sus pecados, Vegeta se burló de la invitación y continuó entrenando en la cámara de gravedad, cambió la gravedad directamente a 300 y siguió haciendo flexiones. Él también quería obtener el poder de un Super Saiyan, no podía permitir que un guerrero de clase baja como Kakaroto continuara superándolo, el príncipe. Decidí dejar que Vegeta hiciera lo suyo, no era mi trabajo cuidarlo, él podía alcanzar la forma de Super Saiyajin por sí mismo como lo hizo en el anime, su entrenamiento fue efectivo. Decidí entrenar a Heize y Burter, pero Popo salió de la nada y dijo que él mismo entrenaría a los chicos rojos y azules, Popo ya alcanzó el nivel de poder de 520.000 y podría rivalizar con Frecer en su primera forma. Decidí dejar que los dos probaran el entrenamiento de Popo y me fui a revisar el Doho. Todos los que entrenaron en el Doho alcanzaron un nivel de poder promedio de 50 y Kiki también comenzó a entrenar a Gohan, el nivel de poder de Gohan ya alcanzó los 10.000, su talento no estaba ahí por nada, Kiki también se hizo más fuerte al entrenar con ella. Y Joy alcanzó el nivel de poder de 15.000 y seguía creciendo. El nivel de poder de Nama alcanzó los 1.500, también agregué algunos instructores más de los practicantes de Doho más talentosos, de alguna manera Hércules llegó hasta aquí y su nivel de poder ya era de 200. Después de todo, parecía que tenía cierto talento para las artes marciales. Decidí dejar que él también se convirtiera en instructor para que pudiera obtener mejores ingresos combinados con su restaurante para poder mantener mejor a su familia, por lo que obtuve de él, parecía que su esposa administraba el restaurante mientras él vino a entrenar aquí. Me agradeció después de escuchar que vi potencial en él y lo puse en el puesto de instructor, tenía lágrimas en los ojos, parecía que quería que alguien se diera cuenta de que tenía talento en las artes marciales. Parecía que no se llevó a Viral con él esta vez, bueno, cuando llegara el momento, llegaría, Gohan estaba aquí todos los días, parecía que el destino estaba en el trabajo con algunas parejas alrededor, hubo algún destino entre Joy 18 aquí. ¿O mi espíritu lo quebró? Yo era completamente diferente al Krillin normal, era la diferencia entre el cielo y la tierra, no estaba seguro de si le agradaría a ella. Decidí hacer mi camino a casa a pie. Cuando entré a mi casa me encontré con una Jeika semi desnuda almorzando de mi refrigerador. Tosí y ella me miró con un sonrojo en la cara y tartamudeó. Oh, H, ya estás de vuelta, U, luego dejó de tartamudear y continuó. Bueno, sabes que me gusta ser más libre cuando estoy dentro de la casa, me hace sentir mejor. Empujó su pecho hacia adelante empujando sus majestuosas orbes hacia adelante, parecía que crecían de nuevo. Eran un poco más grandes que antes. Ella me miró con ojos expectantes, no sabía qué decir, creo que estaba bien ya que no tenía otro contacto con 18, así que no la estaba engañando pero, ¿en el futuro tendría que hacerlo rompería con Jeika si le gustaba a 18? No parecía correcto. Pero, ¿y si, pudiera tener ambos? Jeika parecía bastante abierta, así que decidí preguntarle directamente. Jeika, ¿qué pensarías si yo, eh, estuviera en una relación contigo y quisiera agregar más mujeres en la ecuación? Jeika puso un dedo en su barbilla y tomó una expresión pensativa y ella respondió segundos después. No me importaría, el líder en nuestro planeta tiene 60 esposas, las personas con fuerza y autoridad pueden tener más de una esposa en mi opinión, si puedes hacer que las otras mujeres que te interesan también estén de acuerdo, no veo cualquier problema yo mismo. ¡Qué comprensiva dama de piel roja! Como ella era tan abierta de mente, decidí que teníamos que divertirnos un poco, antes de recorrer el universo purgando el resto de las fuerzas de Frecer y Kohler. Después de un tiempo divertido que consistió en tres días y noches, decidí que era hora de ir y limpiar el universo de los restos del Imperio Kohl. Si también encontraba a Kohl, sería lo mejor, podría destruir el problema desde la raíz. Fin del capítulo.